Esa madrugada del 22 de diciembre de 1978, el buque insignia de la escuadra avanzaba en la soledad de los fríos canales australes hacia el mar de Drake. En la cubierta superior del buque se encontraba el comandante en jefe de la escuadra, almirante Raúl López Silva. Si bien la oficialidad y la marinería del buque insignia estaban expectantes por lo que pudiera ocurrir en los próximos minutos, a bordo no había nerviosismo ni temor, solo ansiedad sobre lo que les depararía el destino. Cuando corrían con desesperante lentitud las primeras horas del 22 de diciembre de 1978, el almirante López se encontraba en la circunstancia para la cual todo marino profesional se ha preparado a lo largo de su carrera. Mandar una flota a minutos de iniciarse una batalla naval. Minutos atrás se había recibido la orden del almirante José Toribio Emerino, que decía Atacar y destruir cualquier buque que se encuentre en aguas chilenas. Atacar y destruir cualquier buque que se encuentre en aguas chilenas. Atacar y destruir cualquier buque que se encuentre en aguas chilenas. El ambiente, el buque insignia, el crucero Prat, era de gran expectación. Las olas, la lluvia y el viento del extremo sur golpeaban a sus tripulantes. La escuadra zarpó y se abandonaron los atracaderos de guerra y navegábamos a 25 nudos con todo apagado, ni siquiera los radares. Yo estaba en la conda y le recuerdo haber visto al comandante Conn, que estaba muy preocupado. Así que me acerqué y le pasé mi visor nocturno encendido y le expliqué, mire el comandante, aquí tiene una buena ayuda. Y él miró y se le iluminó la cara porque estaba realmente amargado. Es un canal bien tortuoso, el Bárbara, donde estábamos como en ese buque. Y había que serían 25 nudos entre todos los islotes y bajos que tiene. Así que fue una felicidad para él lograr llegar hasta el océano sin tener la mayor preocupación de no saber dónde estaba su buque. Estuvimos toda la noche en posiciones. Había un temporal, pero estábamos en posiciones, esperando que los argentinos hicieran el ataque. Éramos los primeros que íbamos a tener contacto con las fuerzas argentinas. Caía la responsabilidad de romper las hostilidades, porque si se me colocaba un contacto al alcance de mi armamento, yo lo iba a disparar, porque yo tenía la orden de disparar. No iba a pensarlo dos veces. Los buques de las unidades acero y bronce de la Escuadra Nacional se desplazaban hacia la bahía de Nassau, al suroeste de la isla Lenox. Lo que creíamos nosotros es que iba a haber un asalto a las islas, con protección directa de la Aflomar. Entonces ahí obviamente se iba a producir la batalla, porque la Escuadra Chilena tenía la misión de oponerse a cualquier intento de desembarco. Y la orden a Pedro Arrieta, que era el comandante que estaba al lado mío, que era el próximo aeronave argentina que no se volvió a doblar, que había iniciado la invasión, así que lo íbamos a derribar, porque antes pasaban estos aviones rasantes por encima, pero llenos de periodistas sacando las fotografías a esta gente que al día siguiente no iba a existir. Para los escasos medios de que disponíamos, yo creo que estábamos todos decididos a ir y luchar si era necesario, y no vi nunca una vacilación en ninguna de las unidades y tampoco en la aviación naval donde yo estaba más cerca. Fue un día 21 de diciembre, en donde se ordena a zarpar. Cuando el comandante nos dice poner atención, ha llegado el informe del alto mando, en donde la patria está en nuestras manos. La noche, que fue la noche más álgida, teníamos una comida con el comandante de la base. Yo vi que le pasaron un mensaje, lo leyó pero con una cara tremenda, se puso palio y dijo, ya dijo, ahora llegó el momento, ustedes saben todo lo que tienen que hacer, así que váyanse al tiro a la casa. Lo que puedo decir hoy día con orgullo, con mucha satisfacción, que ninguno de los 74 que éramos entonces, desde teniente primero a soldado, dijo, lo que lo es mi teniente, tengo miedo, o esto no es para mí, o que yo no estoy ni ahí, no, nada, ninguno, todo lo contrario. Pero claramente, junto a las dos fragatas, con el Rivero, eran los cuatro buques misileros, los buques más poderosos, los buques de mayor alcance. Y eran los buques que tenían que pegar primero, ¿cierto? Pegar primero y pegar fuerte. Por lo tanto, para nosotros era un orgullo pertenecer a las dotaciones de esos buques, y a la vez era un orgullo porque creo, en forma muy humilde, que la gente que estaba en su buque era la mejor. Pecho a las balas, vamos al frente y punto. Había que defender nuestra soberanía y nosotros no estábamos dispuestos a ceder ni un centímetro de tiempo. Curiosamente, estamos en la misma situación que las Fuerzas Aéreas. Su misión era, ojalá, derrotar al arma argentina. Y no podía ser otra. Yo creo que, una de las pocas veces, sino la única vez, en que Chile ha demostrado voluntad de defender su soberanía y su territorio con tal fuerza, hasta rendir la vida, y que produjo un efecto disuasivo sobre los vecinos. La Flomar esperaba 200 millas al este de Picton, Nueva y Lenox, las Islas de la Discordia. La historia de límites entre Chile y Argentina se remonta al año 1843, en que Chile toma el Estrecho de Magallanes. De ahí se suceden una serie de eventos que culminan en el año 1878, con negociaciones en Buenos Aires, donde participan, entre otros, el Capitán Pratt. El año 1881 se firma el Tratado de Límites entre Chile y Argentina, que define una de las fronteras terrestres más largas del mundo, basándose en las más altas cumbres que dividan las aguas. En el caso de Tierra del Fuego, sin embargo, la frontera va a ser una línea recta, norte-sur, que llega hasta besar el Canal Bigle. El artículo tercero del Tratado de 1881 establece claramente que todas las islas al sur del Canal Bigle pertenecen a Chile. Y Argentina, en 1904, o sea, veintitantos años después de haberse firmado el Tratado de Límites entre los dos países, empezó a cuestionar el curso. Y dijo que puso corto, digamos, el curvo, una serie de teorías, pero que en el fondo no le permitía, digamos, le negaban a Chile la soberanía sobre las islas Píctor Llanos y Nueva, y el resto de las islas hacia el sur del Archipiélago Fueguino. Y yo creo que la idea de tener conflictos en Argentina es de siempre. Los argentinos, desde la independencia, es que si uno lee la historia, hemos tenido problemas con la interpretación de los tratados. Como cuando uno estudia la teoría de la crisis, uno de los aspectos que puede hacer fracasar una maniobra de crisis es justamente la intransigencia del conductor político adversario. Es decir, el litigio por los límites del Canal Bigle era uno que se había arrastrado por generaciones. Y de hecho no estuvo exento de incidentes, como el del Islote Snipe, el año 1958. Hubo una serie de incidentes que empezó con la ocupación del Islote Snipe, el año 58. Ahí me tocó a mí. El entonces teniente Gundelich fue informado de la muerte de su hijo Germán, al mismo tiempo que recibió la orden de partir al sur a enfrentar el conflicto por el Islote Snipe. Antes de embarcarse, volvió a su casa a acompañar a su esposa. Estaba deshecha. Desecha. Le dije, mi hijita, se nos fue el hermano. Y ahora vengo a buscar mi equipo. Argentinos ocuparon el Islote Snipe. Y yo tengo que recuperarlo. ¿Sabe lo que me dijo? Gente sollozo. Tú tienes que cumplir con tu deber. Estábamos en el crucero Brad, recién embarcado, un mes llegamos ahí. Cuando estábamos empapudos, nos regresamos al paraíso porque zarpábamos en forma inmediata al sur. Y fue el problema de este tiempo del Islote Snipe. Fue el año 58, ¿no es cierto? Para nosotros, como hermanos, nos dolió mucho Snipe. Y ahí estuvimos a punto de entrar en un conflicto y nos tocó vernos las caras con esta gente una vez más. El que dominaba el Islote Snipe se llevaba precisamente las tres islas. La Picton, no la iglesia. Así que ese fue el motivo del conflicto, el Islote Snipe. Pero finalmente, en el año 1971, los gobiernos de Chile y Argentina deciden sobreter a arbitraje la soberanía de las islas, el cual resolvería este conflicto que vivía estas naciones hermanas. El juicio de Canal Vigle parte con Frey, sigue con Allende y también con Perucheo. Los presidentes Salvador Allende y Alejandro Agustín Lanússe firmaron, en la ciudad de Salta, el compromiso de arbitraje entre Chile y Argentina, la solicitud de un laudo arbitral a Gran Bretaña. El conflicto quedó en un compás de espera y la relación entre los dos países volvió a una aparente tranquilidad. El año 71, Chile y Argentina lograron ponerse de acuerdo para ir al árbitro, para solucionar una antigua controversia que tenían sobre el curso del Canal Vigle. En general, en Chile, yo creo que la situación era como bien tranquila. Pero en el sur y en Williams ya era de más preocupación porque se veía que estaba este conflicto y que podía de alguna manera afectarnos. Y de hecho nos afectó. Pero en general en Chile no recuerdo que fuera problemático. Yo lo recuerdo la situación más bien tranquila. En años anteriores había una visita permanente, o sea, intercambio, llamémosle, de visita entre oficiales y gente de mar, de chilenos con argentinos. Incluso la señora era muy, estaban felices de ir a Ushuaia, porque verdaderamente Ushuaia era una ciudad con tiendas y con una serie de cosas que podía ir a vitrinear, cosa que en Puerto William no existía. Llamaban por radio y nos decían, Che Camus, queremos ir a hacer un asado con usted el domingo. Ya, vengan para acá. Llegaron con un buque, llegamos cargados con oficiales, con cabros chicos, con todo el mundo. Y hacíamos un asado, se jugaban unas pichangas de fútbol, que se hacía un montón de cosas. Bueno, ahí en Puerto William era gente de LAN, de la línea aérea, tenía la oficina, tenía que controlar el avión. Cuando se iba, contar los pasajeros, pesar las maletas, era como bien divertido. El 2 de mayo del 77, en que la reina de Inglaterra daba a conocer su fallo sobre el lado de la Vichal, el perigo era de una tranquilidad absoluta. Los tres puestos yo lo cumplía sin ningún problema. Había una tranquilidad absoluta dentro del aspecto militar. No había ni un roce con los argentinos. Bajo la pista de civil había un intercambio permanente de las personas dentro de las ciudades limítrofes. Había un intercambio deportivo, cultural, permanente. Pero a partir del 2, ya se puso más difícil. En esta especie de veranito de San Juan, ambas naciones renovaron su amistad tradicional a la espera del laudo de su majestad británica. El laudo fue dado a conocer el 2 de mayo de 1977. Y se resuelve el 2 de mayo del 77, su majestad británica da a conocer su sentencia. Esa sentencia es válida y siempre ha sido válida. Argentina se colocó en una posición bastante dura con Chile. Y eso se notó fundamentalmente después del fallo de la corona británica. De tal manera que ellos esperaron que Chile hubiera dicho, mire, en realidad podemos interpretar el fallo de la corona británica por discutirlo de nuevo, incendiéndole, por ejemplo, un par de las islas. Cambiando ligeramente el fallo británico. Pero Chile dijo, mire, podemos discutir algunos puntos de menor importancia, pero el fallo británico en su parte sustancial no se altera en nada. La corona británica se hizo asesorar por jueces internacionales de mayor renombre. Viajaron a Chile y a Argentina, a la zona austral, vieron todas las cosas directamente. Estábamos confiados en que teníamos la razón nosotros. Sabía que buscaron la delimitación marítima, y esto estábamos hablando ya del moderno derecho del mar. Además, no teníamos nada que ver con el resultado del 61. Pero no se podía hacer esas delimitaciones mientras tuviesen en duda la soberanía. Entonces, resuelto el punto, era lógico entrar a esta nueva etapa. Y entonces, al 5 de mayo llega aquí el almirante Torti, con la invitación, y dice, vengo con la plenipotencia, al frente del gobierno chileno, del gobierno argentino, para que empecemos a trabajar esto en forma previsora, con el fin de evitar que grupos ultranacionalistas dificulten esta relación entre los dos países. A partir de ese momento empieza a enredarse el asunto. Bueno, fue el periodo inicial ya de la preparación de la región para enfrentar un posible conflicto bélico con la Argentina. De tal manera que se impartieron las órdenes para poder en ejecución el plan de campaña del Teatro Operacional Urchal. Ahí entonces se liberaron órdenes directas a las fuerzas del ejército. Empieza a caminar paralelamente la acción diplomática con la acción militar. Se empiezan los aprestos, empiezan las violaciones a los espacios marítimos y aéreos, especialmente en la zona de Urchal, por parte de Argentina. Fuera de la zona, del martillo que se llama aquí, es la zona donde el árbitro había dictado su sentencia. El gobierno de Chile aceptó el laudo y pidió al gobierno argentino que aceptara los términos que los dos países se habían comprometido a acatar por el honor de las naciones. Las reacciones y los comentarios fueron diversos y aparecieron voces desde Buenos Aires que pretendían rechazar el laudo arbitral. Por fin, el 25 de enero de 1978, el gobierno trasandino declaró el laudo insanablemente nulo e inaceptable para la República Argentina. Las declaraciones de guerra comenzaban a predominar al otro lado de los Andes. En Chile, en cambio, tanto el gobierno como las Fuerzas Armadas y la diplomacia llegaban a la misma conclusión. Había que mantener a la civilidad llena del conflicto. Teníamos que tratar de llegar a un acuerdo con Argentina, pero al mismo tiempo había que también prepararse para la guerra. Yo creo que la mayoría de la gente, el mundo civil, cree que la paz es un fruto que da un árbol todos los días. Y la paz es un fruto de un árbol que hay que cuidarlo mucho, regarlo mucho, si no, no hay fruto. Y usted ve que la historia del mundo es la historia de las guerras. Y la paz, en realidad, es un gran premio que lo logran los que se preparan para la guerra, bien preparados. Cuando salió la resolución que entregaba todos los puntos a Chile, los tres puntos fundamentales a Chile en esta discusión que había respecto al Bigle y las Islas Adyacentes, yo pensé que la situación no iba a cambiar, esa es la verdad de las cosas, que no iba a cambiar y que iba a seguir más o menos igual de lo que había pasado en los 25 años que yo lo conocía de cerca. Tan pronto se supo, comenzaron una serie de provocaciones y que se sintieron mucho en el sur. Las lanchas torpederas de Argentina ingresaron agua chilena, aviones que sobrevolaban Williams y nosotros estábamos informados de todo eso. Así que la provocación vino y presupuestamos que esto venía increyendo, o sea que esto iba a terminar en una situación más grave. Los movimientos de la Escuadra Nacional, ubicada en el lugar de mayor exposición frente al avance argentino, se veían reflejados también en el Ejército, en la Fuerza Aérea y en carabineros, a lo largo de toda la excepción del territorio nacional. La noche del 21 de diciembre de 1978, encontró a las Fuerzas Armadas de ambos países a pocos minutos de iniciar las operaciones de guerra. Ajenos al conflicto, dos pueblos hermanos dormían bajo el cielo del sur del mundo. Hasta principios de 1977, las relaciones entre la Marina chilena y la Argentina en la zona de Tierra del Fuego, habían sido de amistad y cooperación. Pero esta actitud amable se fue deteriorando a medida que se acercaba la fecha en que Gran Bretaña daría a conocer su decisión arbitral respecto al conflicto por las islas del canal Beagle. En general, en Chile, yo creo que la situación era como bien tranquila. Pero en el sur y en Williams ya era de más preocupación, porque se veía que estaba este conflicto y que podía de alguna manera afectarnos. Tenía una compañía de infantes marinas yo establecido de base ahí en Puerto Williams. Esta compañía después seguía rotando en el resto de las islas. Lo curioso es que la gente que venía de las islas cuando llegaban a su periodo, a Puerto Williams, llegaban como a una gran ciudad. Las torpederas teníamos como misión negar el uso de las aguas interiores a cualquier fuerza enemiga. En Williams era todo absolutamente normal. La gente vivía normal, los niños iban al colegio. Yo estaba con la torpedera, fondeado en la isla Picton, y aparecían dos aviones argentinos, estos T-28, digamos, y hacían entonces unas picadas sobre nosotros, digamos, y se levantaban y volvían a darse la vuelta como si estuvieran atacando un blanco. Con Argentina, por otro lado, estábamos en muy buenas relaciones, hasta que un buen 21 de mayo, el asado de turno, digamos, fue interrumpido por la noticia que los argentinos habían instalado una baliza en la isla Bancas. Había una tranquilidad absoluta dentro del aspecto militar. No había ni un roce con los argentinos. Bajo el aspecto de civil había un intercambio permanente de las personas de los ciudades limítrofes. Había un intercambio deportivo, cultural, permanente. Pero a partir del 2 ya se puso más difícil. Hacia mayo de 1977, las incursiones navales argentinas en aguas territoriales chilenas y las emisiones radiales y de televisión cada vez más violentas contra Chile hicieron suponer a la Armada chilena que Argentina intentaría ocupar por la fuerza las islas en litigio. Había expulsión de cientos de chilenos de las ciudades limítrofes. Más de mil trabajadores en las minas Río Turbio expulsados. Y los argentinos han tomado ciertas medidas impidiendo que determinados vehículos, camiones, es pasarla por los pasos guerrilleranos para abastecer a nuestras ciudades. Cuando yo estaba el comandante en Puerto Williams, estaba presente el comandante en jefe de la Armada Argentina, que era el almirante Macera, con su jefe de Estado Mayor y con nosotros dos almirantes más jefes personales. Estábamos todos conversando con el almirante, tomándonos un saludo así, y uno a la oficina le dice, bueno almirante, ¿cuál va a ser la actitud argentina en base a lo que se diga del temblado jueces del almirante? Y el almirante dice, eso no hay ninguna duda, nosotros vamos a respetar lo que digan los jueces, y si dice que son una isla para Chile y dos para Argentina, o dos para Argentina y una para Chile, o tres para Chile, o tres para Argentina, nosotros vamos a respetar lo que ellos digan al pie de la leche. Lo que obviamente después no se cumplió. A fines del 77 ya comenzaron los preparativos. De hecho no hubo trafordo, se completaron las dotaciones de guerra, se inició un entrenamiento intensivo en el mes de febrero, bueno y de ahí no cesó, o sea, estuvo todo el año en práctica y entrenamiento. En cuanto a preparación, hay un desarrollo mucho, mucha imaginación, iniciativa casi loca en algunos aspectos para suplir las deficiencias materiales. Lo que más descartacable en esto es la aviación naval, la exploración aeromarítima que era absolutamente indispensable en este conflicto, hay que sacarle, generar un sombrero a todos los aviadores navales que participaron en esa función, porque fueron los ojos de la flota. El 2 de mayo de 1977, el gobierno británico había dado a conocer a las autoridades chilenas y argentinas su sentencia arbitral obligatoria, que confirmaba los derechos de Chile sobre las islas Lenox, Picton y Nueva, y los islotes situados al sur del canal Bicli. Tuvimos que organizar zonas defensivas, desde la zona limítrofe hasta lo que llamamos ya la defensa tenaz en los distintos frentes. El general Flavie hizo una demostración de las capacidades, vio que en realidad era algo bastante serio, y ahí fue cuando me nombró comandante del subteatro Tierra del Fuego. Y ahí me asignó él una brigada, cerca de 800 hombres, y con un entrenamiento permanente. Aparentemente, hasta muy avanzado en el año 78, parece que los únicos que creíamos que íbamos a la guerra éramos nosotros, los marinos, y el almirante marino en particular. Comandaba la división el general Dino Flavie, un gran oficial, que nos alertó sobre esta posibilidad bélica que se venía encima, y en reuniones en el Teatro Municipal de Punta Arenas, en tres oportunidades convocó a las Fuerzas Vivas, juntas de vecinos, empleados públicos, empleados particulares, esposas de los oficiales, en fin, todo Punta Arenas recibió el dramático testimonio del general Flavie de lo que se avecinaba. El general Flavie no vaciló en anunciar la inminencia de un conflicto bélico con Argentina. Bueno, lo que nos llamaba mucho la atención y nos indignaba es que en el mapa figuraban las islas argentinas. El gobierno chileno ordena ocupar las islas del Canal Vigil con un destacamento de carabineros. La idea era que en caso de ocurrir un conflicto, este fuera considerado como un hecho policial fronterizo y no como un enfrentamiento de Fuerzas Armadas. La idea era postergar el conflicto y ganar tiempo. Yo tenía, particularmente tenía a cargo la defensa de Puerto Williams, pero tenía también todas las islas, eran de mi responsabilidad. Estábamos concentrados, particularmente en Puerto Williams, porque en el resto de las islas había muy pocos civiles. Así que políticamente el gobierno está en una situación muy delicada, a mi juicio, porque había una campaña de desprestigio tremenda. Nosotros nunca nos imaginamos esta actitud de las Fuerzas Armadas y iba a tener una reacción tan negativa de parte de Estados Unidos, sobre todo. Mientras tanto, el gobierno chileno había aceptado el laudo de manera oficial y pedía formalmente a Argentina que hiciera lo mismo. Pero la Cancillería Argentina permanecía en silencio. Se empiezan los aprestos, empiezan las violaciones a los espacios marítimos y aéreos, especialmente en la zona de Unchal, por parte de Argentina, fuera de la zona del martillo que se llama aquí, en la zona donde el árbitro había dictado su sentencia. Y por tanto no afectaban directamente a lo resuelto por el árbitro, pero eran territorios soberanos chilenos. Viene un periodo muy difícil, donde hubo que tener mucha calma y especialmente la Marina tuvo que tener mucha paciencia para evitar que entráramos en un conflicto. Porque había una violación a los espacios marítimos chilenos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que buscaba, lo que estaba buscando Argentina justamente? Crear el incidente. Argentina tomó una serie de decisiones, cerrar las fronteras con Chile, movilizó tropas y su flota hacia el sur de Chile y llegó un momento que era de una evidencia absoluta que Argentina iba a atacar a Chile. Había inestabilidad, yo diría que inestabilidad, oposición al gobierno militar, problemas de los derechos humanos, con, diría, muy fuertes las secciones, digamos, quizá lo podían omitar allá. Los gobiernos argentinos, especialmente allá, los militares de ejército, francamente se volvieron locos. No sé si lo que buscaban era gloria o necesitaban gloria para afianzar un gobierno que no estaba haciendo las cosas bien por el lado económico. Se mantuvo un bajo perfil al problema, mientras en Argentina se mostraban actitudes totalmente distintas haciendo una campaña para convencer a su ciudadanía que los chilenos nos queríamos apropiar de sus tierras y que queríamos salir hacia el océano Atlántico, lo cual sería contrario al Tratado de 1881 que ellos decían respetar. El 21 de mayo de 1977, un patrullero argentino instaló una baliza en la isla Barnebel, en el territorio chileno, al sur de la isla Navarino. El alto mando de Chile decidió no eliminar la provocación para así dejar constancia de la intromisión. Puso entonces una baliza en la isla Ebut, pocas millas al norte de la instalada por Argentina. Esto fue escalando gradualmente. Estuvo bien serio el momento en que descubrimos el faro en la isla Barnebel. Y nos preparamos para destruir estas instalaciones. Pero nos ordenaron no escalar el conflicto y mantenernos solamente en patrulla y prevenir cualquier otra cosa. Para la celebración del 21 de mayo, y como es tradicional en Puerto Williams, se convida también al comandante de la base naval de Ushuaia, Argentina, que queda precisamente al frente de Puerto Williams respecto al canal Vigil. El comandante argentino llega con un regalo de un faro, una réplica, que es muy bien recibida por la delegación chilena. Era muy bonito. ¿Cuál sería la sorpresa, sin embargo, cuando esa misma tarde el comandante chileno es informado de que los argentinos han instalado una baliza, un faro, exactamente igual a la réplica que le habían regalado esa mañana, en la isla Barnebel, chilena? ¿No sería este un presagio de lo que se nos vendría por delante con nuestros vecinos argentinos? Yo creo que fue más bien de sorpresa. Sorprendido de esta reacción inusitada, porque mal que mal el laudo estaba confiado al honor de los países y realmente resultaba increíble una actitud tan contraria a eso. Durante todo ese año, el gobierno argentino no se pronunció oficialmente sobre el laudo, a pesar de que muchos generales y almirantes se declaraban contrarios a él. Pero a comienzos de 1978, ya parecía evidente que Argentina no aceptaría lo que juró respetar. Nosotros no íbamos por ningún motivo entregarles a ellos un solo metro cuadrado de tierra, menos todavía después del laudo arbitral. Comenzaron una serie de provocaciones y que se sintieron mucho en el sur. Las lanchas torpederas de Argentina ingresaron agua chilena, aviones que sobrevolaban Williams y nosotros estábamos informados de todo eso. Así que la provocación vino y presupuestamos que esto venía increyendo, o sea que esto iba a terminar en una situación más grave. Este era un problema nacional, por supuesto, pero el que llevaba toda la... el que tenía realmente el espíritu de... y el que entendía mayormente el problema de todo esto era el comandante en jefe de la Armada, como que lo digo, porque este era un problema marítimo. El almirante Raúl López, comandante en jefe de la Tercera Zona Naval en Magallanes, es reasignado como comandante en jefe de la escuadra, con la misión de alistarla para la guerra que se debía venir. Las conversaciones entre los representantes de ambos países no hacían vislumbrar una solución pacífica a la crisis. La intensiva preparación ordenada por el comandante en jefe de la escuadra, este solicitó dotar a las unidades con todo el personal requerido y con la munición de guerra necesaria también para enfrentarla. El abastecimiento de combustibles y munición de práctica suficiente y necesario para efectuar el entrenamiento en la mar en la forma más realista posible. En ese tiempo teníamos, como recién teníamos recibido los exocetas, había muchas especulaciones, muchos estudios, muchas opiniones del empleo táctico del exoceta. Entonces había una gran actividad profesional al respecto. Bueno, el almirante Merino siempre dijo que el único político de la marina soy yo, por lo tanto ustedes se van a encargar de que los buques funcionen bien, no es cierto, que estemos listos para la guerra y la parte política me la dejan a mí. A fines del 77 ya comenzaron los preparativos, me acuerdo de haber ejercitado remolques, que es la función que el buque tenía, de diversos buques, cosa que nunca antes había hecho. O sea, toda la Armada empezó a marchar al ritmo de los acontecimientos y eso fue muy edificante, muy motivador. Bueno, la verdad es que el comandante de la escuadra que él designó, yo creo que fue la persona más apropiada para el momento, no es cierto, y las circunstancias. El almirante López tenía un don de mando increíble, desarrolló la lealtad de todos sus subordinados, preocupado por su gente. Era una persona admirable, el mejor hombre para ese momento. Nosotros escuchábamos la radio de Ushuaia y se veía como temor en la ciudad al frente, no como estábamos nosotros, se veía temor porque el locutor, bueno, decía prioridad nacional, soberanía territorial argentina, prioridad nacional y todas esas cosas que transmitía todo el día, era otro mundo el que había al frente. Se veía temor, se sentía el temor hasta el locutor de la radio. Mientras la escuadra se preparaba, el general Manuel Contreras viajó a Buenos Aires para buscar personalmente una solución que evitase la guerra. El resultado de sus gestiones fue una reunión privada de los generales Pinochet y Videla, que se realizó en Mendoza. Allí se trataría de llegar a un acuerdo a puertas cerradas. Cuando llegamos a diciembre del año 77, el despliegue estratégico argentino es total y tiene la diferencia con el de diciembre del 78, en que se fue silencioso el del 77. Se hace sumamente difícil ese momento. Y esa es la razón por la que el presidente Pinochet se reúne con el presidente Videla Mendoza. Es porque la situación es muy crítica. Y en ese encuentro acuerdan reanudar las conversaciones, porque se habían fracasado prácticamente. No había acuerdo, venía cualquier cosa a partir de ese momento. El general Pinochet invariablemente sostenía que quería la paz. Y él siempre consideró que la guerra era el último recurso y que iba a significar algo muy difícil de poder superar en cuanto a las relaciones de los pueblos después. La reunión en Mendoza el 19 de enero generó varios malos entendidos que fueron inmediatamente rechazados por ambas cancillerías. No existen muchos detalles sobre esa reunión. Sin embargo, se sabe que hubo momentos de mucha tensión. Después de casi un año de silencio, el 25 de enero de 1978, el gobierno trasandino al fin se pronunciaba oficialmente. Declaró el laudo insanablemente nulo por transgredir derechos e intereses permanentes argentinos que jamás habían sido sometidos al arbitraje. Así, de acuerdo a la interpretación argentina, el gobierno no estaba obligado a aceptar los términos del fallo. Superior gobierno de la nación se hace un deber en anunciar formalmente y ha resuelto considerar nulo el laudo arbitral de su majestad británica sobre la cuestión del canal 20. Augusto Pinochet y el presidente argentino Jorge Rafael Videla se reunieron una vez más, esta vez en Puerto Montt, donde acordaron crear comisiones que buscaran soluciones al conflicto con objetivos y plazos muy determinados. Y de repente hubo el encuentro del general Pinochet con Videla, en Puerto Montt. Y así que cuando se supo que se venía el encuentro, nosotros en un avión nos embarcaron y volamos con todos nuestros monos, nuestros pestrechos, y nos fuimos a la zona austral. En la reunión de Puerto Montt, los presidentes Pinochet y Videla acuerdan formar un grupo negociador cuyas labores durarían hasta noviembre. Fue, sin embargo, durante la conferencia de prensa que Pinochet deja pillo a Videla emplazándolo a respetar el laudo que su país había recientemente declarado nulo. Naturalmente que toda gestión paralela en estas materias no es beneficiosa. Yo creo que perturba. Ninguna de esas gestiones tuvo éxito. Y yo creo que perturbaron el trabajo profesional que estaba llevando la Cancillería. No ayudaron, en definitiva, en el entendimiento y el mejor resultado es que esas reuniones fueron un fracaso. A fines de enero, el gobierno argentino comienza una movilización de sus fuerzas armadas hacia la frontera con Chile, en un claro gesto de provocación hacia sus vecinos chilenos. Al mismo tiempo, pero de forma muy silenciosa, el gobierno de Chile comenzaba a prepararse para enfrentar este conflicto que no deseaba, pero que se vería venir. La escuadra nacional se preparaba para enfrentar el posible conflicto. Se congelaron los transbordos y se completaron las dotaciones de personal, armamento, combustibles y municiones. Teníamos información de que al otro lado del canal existían fuerzas especiales argentinas y que, indudablemente, podrían tener como objetivo capturar esta Alcaldía de Amar, porque aquí está la Alcaldía de Amar de Puerto Navarino. Un poco de economía de guerra que obliga a destinar recursos, hayan o no hayan, para estos efectos. La negativa por parte de Argentina del lado arbitral, efectivamente, fue una sorpresa para Chile. Yo creo que la preparación de las dotaciones con lo que teníamos y con la voluntad política de usar esa fuerza, sí estábamos preparados. La posición argentina se fue agravando. Colocaba a Chile como diciendo mire, o usted arregla conmigo una solución distinta, del fallo de la corona británica, o si no, vamos a entrar a decir esto en otra forma. Y la otra forma de decisión, evidentemente, que era una guerra. Nosotros, para poder obtener material bélico, teníamos que hacer una serie de figuras transaccionales, digamos, con distintos países del mundo, a través de triangulaciones, etc., que nos permitieran tener unas fuerzas armadas en condiciones de afrontar situaciones propias de la razón de ser de las fuerzas armadas. Lo que se veía de Chile era que nos atacaban por todo y de todo, y de Argentina se veía, es un poco confusa. El emigrante venido por aquí, el emigrante de Macera, por el lado argentino, eran los más radicales en abordar este tema, porque presentaban el marino, porque el conflicto era de naturaleza marítima, y en realidad los marinos del uno y del otro lado eran sabidas exactamente qué es lo que estaba en juego y por qué valía la pena llegar hasta las últimas consecuencias. Después navegó al norte, en forma también disuasiva, porque también había un conflicto, digamos, había preocupación en el norte, venía el centenario. Con Perú para el año 79, yo creo que todo el mundo estaba consciente que en el año 79 iba a haber una crisis con Perú. Todas las tropas que se movilizaron al Teatro de Operaciones Austral, del Teatro de Operaciones Norte no se sacó absolutamente nada. De hecho, la Armada había hecho cursos especiales de oficiales para aumentar la dotación de oficiales previendo que en el centenario podía haber problemas, que no era el sur, sino que era el norte. Antes de eso, y quizás mirando retrospectivamente, fue bueno adelantar la crisis, porque si la crisis se hubiera juntado en el año 79 con Perú, hubiera sido peor. Se hubiera juntado más débil. Entonces, el hecho de adelantar la crisis para Argentina en el año 78 fue mejor. Realmente, uno podría pensar que esto iba a desembocar en un pánico local, pero no fue así. Es increíble el estoicismo, la valentía de la gente. Comentado por todos lados, es inminente la guerra, caramba, pero le vamos a sacar, vulgarmente, como se dice, le vamos a sacar la cresta a esto. La población en Chile no tenía ni idea de lo peligrosa que se estaba tornando la situación con Argentina, a pesar de las señales que daba la Junta Militar, como por ejemplo con el cambio de canciller. En un vuelco a la política de las negociaciones directas, en el gobierno de Chile, el almirante Patricio Carvajal fue reemplazado en la cancillería por Hernán Cubillos. Un gran canciller, un tipo notable, brillante, un hombre de una rapidez mental, ejecutivo, directo, franco, gran amigo por lo demás. Manejaba todos los frentes estupendamente bien. Fue fundamental. Fue fundamental. Nosotros sabíamos que cualquier conflicto nosotros íbamos a tener que actuar primero en la zona austral porque fuere que si iniciara el conflicto en el norte, indudablemente la Argentina iba a reaccionar en el sur y a lo mejor viceversa también. La aviación naval nuestra era muy precaria, muy esforzada, pero sumamente precaria de carácter de exploración. Pero en eso indudablemente que teníamos que descansar nosotros en lo que nos pudiera apoyar la fuerza aérea. El problema era con Perú, todo lo desarrollamos en el norte, en la zona austral no había nada. Nosotros no teníamos la plata para desarrollar dos sistemas de bases al mismo tiempo. Lo que siempre me llamó la atención de estas dotaciones que venían de las islas, que todas estas dotaciones infantemarinas se desembarcaban de la barcaza marchando cantando y todos afeitaditos y todos bien, incluso, podría exagerar tal vez, pero todos plancheaditos. Y no venían de las islas, pobrecito yo, venían todos con un espíritu extraordinario. El tiempo en la zona en que estábamos, en que íbamos a vivir conflictos, es muy raro tener muy buen tiempo. Así que esperábamos nosotros que el mar estuviera lo suficientemente pesado para que el portaviones, digamos, tuviera ser limitaciones. El oficial torpedista trataba de sacarle al comandante a dónde nos dirigíamos y una de las formas que hizo fue preguntarme mi comandante, ¿qué ajusto a la Vespoleta? ¿Le coloco norte o le coloco sur? Desde el este, país rojo como se llama Argentina, en cualquier momento puede buscar una salida al Pacífico que somos nosotros y una salida natural al Pacífico a ello le arregla perfectamente toda su continuidad, sobre todo que el Pacífico como lo estamos viendo es actualmente el océano del siglo XXI. Esa fue teoría anunciada hace dos siglos atrás y se está cumpliendo. En la medida de que se cumpla eso, Argentina se encuentra con que tiene la cordillera de los Andes y tiene un país intermedio que somos nosotros. debido a los aparentes progresos de las comisiones mixtas, las relaciones entre Chile y Argentina vivieron algunos meses de tranquilidad entre abril y octubre, pero ambos países seguían preparándose para una guerra que se veía en el horizonte. Sorprendentemente para esta época del año, en marzo, la escuadra chilena salpa hacia el sur con la excusa de hacer ejercicios militares. Sin embargo, la verdadera razón era inspeccionar y preparar los futuros fondeaderos de guerra que podrían ser utilizados durante el conflicto. Teníamos solamente aeronaves viejas y que eran de apoyo. Por ese motivo la aviación naval estaba comprando en Brasil seis aviones de exploración aeromarítima P-111 que eran muy necesarios. En ese momento la exploración aeromarítima la hacíamos con aviones de transporte y de enlace. Tuvimos un apoyo muy fuerte el comandante en jefe era el almirante Merino y se compraron aviones de última tecnología aviones de exploración aeromarítima que era nuestro sueño. Yo tuve la suerte también de tener ahí una compañía de buzos tácticos. Ahí me di cuenta que la disciplina el valor el coraje el sentido de patria el sentido profesional era extraordinario. Ese grupo era extraordinario. Estábamos comprando también en Francia diez helicópteros Alouette que los denominamos SH-9 y que serían la nueva arma que tendrían embarcados nuestros buques con plataforma de la escuadra. Y cambiaremos en forma notable la forma de actuar de una flota de una marina y de una aviación naval que siempre estaban acostumbrados a tener un helicóptero modesto embarcado en la escuadra y ahora tendrían diez helicópteros disponibles para embarcarse con full capacidad para operar en todo tipo de tiempo y de día o de noche. También se compraron aviones casa nuevos en España aviones de transporte. Como aviación naval estábamos extraordinariamente bien equipados para lo que había sido nuestra operación normal hasta entonces. Nuestras familias como que vivían al margen. Yo recuerdo a mi señora feliz de la vida me fue a despedir el día que zarpamos hacia el sur y que ya el conflicto con Argentina se había inminente y yo no la veía ni preocupado lo cual era grato por un lado pero por otro lado quiere decir que la ciudadanía no estaba totalmente al tanto de lo que realmente estaba sucediendo. Había que ganar tiempo y por dos motivos en primer lugar para darle una oportunidad a la diplomacia y en segundo y más importante porque las guerras no se pelean en invierno. Cuando era guardia marina estaban disputas el islote Snipe cuando era teniente primero estaban en disputa las islas del martillo Snipe, Picton, Noah y Lennox Barnabé, Yevud también cayeron después y cuando llegué a Capitán de Navío se estaba discutiendo si el Cabo de Orna era chileno o argentino entonces la escalada de ellos en cuanto a ir incrementando el territorio está claro que es una política nacional. El conflicto fue armado artificialmente por Argentina si uno lee la literatura de la época estaba claro de que Argentina jamás había tenido posesión de los territorios que reclamaba entonces mal podría convencer a la población luchando o recuperando algo que le había sido usurpado. nosotros nos movemos en la doctrina del ser más que parecer yo creo que lo mejor dentro de esa doctrina también fue que el gobierno militar de la época no hizo ningún espaviento ninguna propaganda ninguna cosa sino que lo dejó como un acontecimiento que debía hacerse con ese criterio quedan un poco desvinculados de lo que es la vida moderna donde vivimos en el mundo de las imágenes que más importante que poner el huevo es cacarearlo y yo estoy cierto que todos los oficiales de Marina Argentina que destruyeron balizas nuestras o que construyeron balizas en territorio chileno indiscutible no los amonestaron les han puesto una condecoración nosotros ojalá las cosas las hiciéramos las hiciéramos bien pero que nadie supiera y eso lamentablemente conspiró o ha conspirado hasta el día de hoy en que ese gran esfuerzo que se hizo de mover tantas tropas de que las tropas estuvieran en su lugar y al estar en su lugar y con el armamento y con el entusiasmo de la gente llegar a ser un poder disuasivo concreto y real para evitar un conflicto en medio de toda esta tensión diplomática Argentina recibía las mejores selecciones para la Copa Mundial de Fútbol de 1978 la cual tuvo como ganador al país anfitrión Argentina ¡Argentina! 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 Frente a la unidad argentina en torno al fútbol Chile sufría una traumática división en su junta de gobierno El 24 de julio el comandante en jefe de la Fuerza Aérea General del Aire Gustavo Lee fue reemplazado por el general Fernando Matei provocando con esto un terremoto político Cuando yo fui nombrado comandante en jefe todos los otros generales hicieron causa común con el general Lee Yo entré a servir a mi patria mi patria es la que yo servía por un sueldo bastante mediocre pero yo estaba dispuesto siempre a dar mi vida por mi patria sin pestañear siquiera Pocos días después el alto mando argentino designó al general Rafael Videla como presidente de la república y al general Roberto Viola como comandante en jefe del ejército debilitando de esta manera el poder de los pacifistas en el gobierno argentino había que seguir con el enemigo sentado en la mesa sentado en la mesa antes de tenerlo a balazo limpio afuera había que seguir buscando siempre que nosotros mantuviéramos nuestra posición jurídica intocable el general el general este uno de los generales que era el más duro él decía que llegara a la frontera con Chile digamos y en dos horas estaba tomando un whisky bueno en Puerto Bar para eso y lo dijo así delante de todo los diputados todos los diplomáticos que habían presente y todos los oficiales en la cuestión tenían todo un despliegue para invadir las islas tanto Navarino como Picton Nueva y Lennox y también continuaban después con las bolas así que la cosa teníamos que uno si ellos iniciaban cualquier acción militar nosotros como torpederos teníamos que impedirle el uso las aguas y no dejar que pudieran desembarcar por un lado toda esta farsa que para nosotros no lo era de intentos de un acercamiento político una solución pacífica que los dos países jugaban con esto pero en el fondo Argentina no estaba dispuesta a llegar a ningún acuerdo y Chile no estaba dispuesto a ceder tampoco ni el Javier Pinochet ni el Javier Merino ni nadie las negociaciones diplomáticas entre Chile y Argentina estaban empantanadas pero silenciosamente las iglesias de ambos países comenzaron a mover sus hilos mi general y presidente no necesito decirle que la hora que vivimos es grave para Chile el gobierno que ha asumido toda la responsabilidad de la nación necesita serenidad a toda prueba acabo de pasar cinco días en la Patagonia Argentina allí el enfrentamiento se considera inevitable y se lo prepara ninguna de las dos naciones así escribía el obispo de Osorno Francisco Valdés Ubercazó al general Pinochet en junio de 1978 era la visión del padre Pancho como se le conocía en la Araucanía al próximo santo chileno el general Pinochet le contestó al padre Pancho indicando que le agradecía su preocupación se estudiará esta proposición a fin de actuar en la forma más adecuada y conveniente en Santiago el embajador de la iglesia católica en Chile el nuncio Ángelo Sodano el cardenal Silva Enríquez y el embajador Riesle arreglaron una entrevista privada y secreta entre el canciller Hernán Cubillos y el papa Paulo VI para explicarle lo grave de la situación le diría que era una cosa que estaba presente que yo estaba siendo presente periódicamente pero que no adquiría toda la dramaticidad si bien nosotros estábamos informando siempre de que la cosa se estaba poniendo más difícil y cada vez más difícil una semana antes de la entrevista el papa Paulo VI murió parecía que a pesar de todos los esfuerzos la guerra era inevitable el gobierno de Chile se comportó en tal forma de prudencia no alardear de más de no comentar sino que actuar con prudencia precisamente para no provocar un estado de angustia en el país esa actuación del gobierno significó que la gente prácticamente no sintiera el general Pinochet invariablemente sostenía que quería la paz la gente prácticamente no sentía angustia porque veían que no sé esto está bien si esto lo va a ordenar esto lo vamos a salir adelante no hay caso y además porque sentían una seguridad en el caso de la componente naval del teatro estaban las torpederas aviones con un gozo táctico algunos movimientos aéreos en fin formaban parte de este mando y fuerzas conjuntas y eso están totalmente anclados por así decirlo ligados a la seguridad territorial estábamos preparados teníamos una actitud si bien es cierto de temor porque todos sentimos temor ante una ante un conflicto de esta magnitud pero teníamos certeza de que la misión nuestra era defender nuestra patria estábamos preparados incluso nosotros movilizamos nuestros armamentos todos impedidos si había que enfrentar algo hacer algo las cosas no iban a salir bien porque somos nos consideramos profesionales ciento por ciento hicimos todo lo posible por llegar a un acuerdo pero no pero tampoco podíamos transar soberanía desde el momento que llegamos a Talcahuano comenzamos a sacar todo lo que el buque tenía como decorativo llámese galvano fotografía recuerdos al mar nos pasó un container comunicaciones la radio operaciones ingeniería todos dejaron en ese container lo que nos servía para la guerra y comenzó esta faena terrible una faena de misiles llámese éxocet zika en los pasillos nosotros vivíamos una época en general en que estábamos equipados con equipos y armamentos que había venido del pacto de ayuda muta de los norteamericanos y prácticamente estaban en su última fase de operativa ese equipamiento y ese armamento tuvimos todo lo que necesitamos ese año nadie puede reclamar de que no haya habido munición de que no haya habido petróleo todo lo que se necesitó se tuvo y todas las recaladas nosotros las hacíamos de noche y los busques también oscurecidos digamos el almirante López por ejemplo controlaba las maniobras de ataque con un cronómetro uno cuando transitaba en el único pasillo que tiene la fracata por ambos lados lleno de proyectiles lleno de balas de todo tipo y el busque era un polvorín era un polvorín la forma más determinante de cumplir la dotación de guerra en un destructor es cuando se embarca el médico cuando llega un médico a bordo es porque ya se establece la condición de combate la base de la moral del combatiente se sustenta en tres confianzas en primer lugar la confianza que él tiene en sí mismo el saber que sabe hacer lo que tiene que hacer que lo sabe hacer la segunda confianza es confiar en su equipo en su armamento sabe que si le falla el fusil la metralladora puede sacarle las primeras fallas y la tercera confianza es la confianza en el mando y cuando están esas tres confianzas presentes la moral está alta yo creo que el problema de de la de ser declarado como el que inicia las hostilidades a nivel internacional es un problema del político no es un problema de las fuerzas armadas las fuerzas armadas lo tienen que hacer una vez que han recibido su misión tienen que empeñarse para lograr el objetivo en el mínimo de tiempo y en la forma más aceptable posible en el Vaticano el nuevo Papa Juan Pablo I manda una carta a ambos gobiernos pidiendo la paz esto siembra nuevas esperanzas de que será posible evitar la guerra yo me acuerdo que ahí me preguntaron que como iba a tomar la Santa Sede yo le dije la Santa Sede aquí tiene un valor que para ella es verdaderamente fundamental que es la paz y la Santa Sede se va a jugar más por la paz que por el derecho los argentinos no querían guerra en el fondo el pueblo argentino no quería guerra además para la Santa Sede va a ser muy difícil porque son dos pueblos católicos entonces tienen que manejarse en términos de que no quede ninguno resentido y además el riesgo de que no funcione le hace perder prestigio las playas son todos de huevillo ya entonces se colocaron cordón detonante cuando se embarcaba una ola cuando estaban ahí se detonaba el cordón detonante y salía disparada estas piedras a una altísima velocidad un solo golpe de eso para matar a un hombre una fortaleza tremenda que nosotros tuvimos como escuadra fueron los fondeaderos de guerra bueno en estos momentos eso no podría ser fortaleza porque con los satélites artificiales con todo ese tipo de cosas digamos con la detección infrarroja no tendría para nosotros eso no podría ser una ventaja el general de carabineros don José Rodríguez Bascur gran amigo mío también me llama por teléfono y me dice Vicente necesito que me hagan una paleteada estoy mandando mil paquitos para Punta Arena vamos a mil paquitos ¿en qué lo voy a traer? tres, cuatro, cinco siete vuelos nocturnos todos vienen de pie los pobres cabrones todos cargados listos para bajarse necesito mil jarros para darles café así que me movilicé esta noche y logré por Punta creo que como 700 jarros increíbles todos gratuitamente los medios de comunicación fueron fundamentales en mantener la reserva pero no porque porque el sistema político del momento permitiera tener un control sobre ellos sino que porque se hizo a conciencia el problema o sea se les explicó lo grave que era para nosotros era fundamental no caer en el juego argentino el juego argentino era estimular el conflicto y por eso que venían las propagandas los programas en las televisiones los llamados las reservas todos públicos porque si nosotros caíamos en ese juego era imposible detener a los países y la guerra era inevitable había un supermercado pero con cosas básicas mínimas entonces normalmente encargábamos cosas a Punta Arena o al Paraíso cuando había algún buque aprovechamos que nos llevaron cajones de limones de palta en fin nos arreglamos de alguna manera nos arreglamos recuerdo perfectamente una oportunidad en que la tropa había ido a presentar armas en la plaza de Punta Arena y empezó a nevar General Flady que andaba con capote se sacó el capote al bajarse del auto al ver que la tropa estaba sin esto sacó el capote saludó todo el desfile y enseguida se quedó parado como un monumento al Danie que lo fue transformando en un verdadero iglú pero el gallo no se movió el 15 de septiembre pareció haber una relajación de la tensión el almirante Emilio Macera el más virulento enemigo de cualquier arreglo pacífico con Chile dejó la comandancia en jefe de la Marina Argentina y fue reemplazado por el almirante Armando Lambruccini la dotación de la escuadra tenía que completarse eficazmente digamos y muy rápidamente para empezar cuanto antes todo el proceso de entrenamiento de la escuadra que si bien es cierto no se tenía la seguridad de todo lo que iba a ocurrir más adelante pero se preveía digamos que iba a ser un entrenamiento muy intenso cuando uno tiene la amenaza de ser atacado mediante bombardeo aéreo es enterrarse lo más profundo así que comenzamos a enterrarnos y hacer posiciones en la roca cual minero así que teníamos todo el tiempo del mundo mientras no estallara el conflicto para cavar posiciones y y hacer nuestras áreas de trincheras nuestros centrales de tiro las trincheras de la defensa local de la batería y también nuestro personal dormía y vivía dentro de la trinchera digamos por supuesto que los fondeaderos de guerra tuvimos muchas veces primero para reconocerlo después para habilitarlo y por último durante prácticamente todo el mes de diciembre digamos ¿cierto? si bien es cierto que yo era el comandante de las tropas terrestres me di cuenta de que mi quehacer estaba dentro del contexto de la estrategia marítima porque esta isla podía subsistir en la medida que la escuadra nacional tuviese el control de las vías marítimas de las comunicaciones marítimas si en el supuesto caso que no era lo más probable si hubiese realizado la batalla de Cicía con la flota de mar Argentina y la escuadra nacional hubiese perdido esa batalla automáticamente esta isla iba a caer por su propio peso porque no iba a tener abastecimiento usted tiene que ir a cada una de las islas donde tenemos gente y fuimos a Píctor Nueva, Lenox a Orno a todas las islas donde había infantes marinas ahí eran 6, 8, 10 4 eran cantidades pequeñas y a todos nos reuníamos estándar teníamos un enseñamiento físico pero era invidiable la corrida 10 kilómetros era como si no fuera nada y con peso con bota nada de zapatillas con mochila en la espalda el entrenamiento era realmente en esta época nosotros estábamos tan bien entrenados que no teníamos miedo a nada nos creíamos súper hombres realmente se embarcan tanto en el Aquiles como en los demás buques toda la fuerza de infantería marina que estaban en el regimiento Cochrane de Punta Arena nos fuimos a asegurar la soberanía y prevenir cualquier problema que pudiese producirse por parte de Argentina en la zona del conflicto y ahí entonces nos instalamos en distintos lugares y estuvimos haciendo entrenamiento con la fuerza de infantería marina etcétera con los buques durante aproximadamente un mes mientras la armada participaba junto a los Estados Unidos en la operación UNITAS el 29 de septiembre de 1978 murió en Roma el Papa Juan Pablo I todos los esfuerzos desplegados por la iglesia tanto argentina como chilena por el nuncio y sobre todo por la cancillería quedaron truncados y había que comenzar las gestiones otra vez el general Videra le mandó N emisarios a conversar con él y él nunca varió en el mismo discurso yo desde joven he sido partidario de la hermandad con Argentina entera pero yo le digo lo siguiente si ustedes van a declarar la guerra les va a salir muy caro o sea veían la determinación no es que iba a ser no esto no vamos a esperar 100 años le decía vamos a pelear 100 años y ese discurso lo mantuvo implacable uno de los logros del presidente Pinochet es haber evitado un conflicto haber logrado la paz fíjese que con un mérito muy grande que de este cuasi conflicto con Argentina del año 78 lo conocieron la gente que estaban en esas ciudades extremas y los que tuvimos que participar la actuación del canciller Cubillo fue esprendida en primer término él en las conversaciones previas a la mediación buscó todos los medios conjuntamente con el presidente Pinochet para evitar algún tipo de conflicto la gran masa de la población chilena no supo que estuvimos a borde de un conflicto porque al revés como Argentina lo hizo que en realidad tuvo bastante informada la población y en Buenos Aires habían apagones y mandaban ataúdes al sur esto se hizo con mucha prudencia sin ninguna sin ningún espaviento de nada los movimientos de tropas eran en aviones en la noche y llegaban a Buntalen en la noche y tomaban las barcazas también de noche y cruzaban y llegaban a por venir o sea la población no sabía de este movimiento de tropas el riesgo de un enfrentamiento se hizo crítico la escuadra chilena abandonó los tradicionales ejercicios de la operación Unitas y volvió al sur alistándose para enfrentar cualquier imprevisto desde el primer momento se determinó obviamente digamos el que ellos tuvieran un portaaviones operativos con su aviación naval de combate muy buena entonces para nosotros era fundamental que la batalla naval se diera en las peores condiciones meteorológicas posibles ¿por qué? porque eso iba a inhibir o iba a limitar enormemente la operatividad del portaaviones para lanzar y recibir aviones el portaaviones desde ese punto de vista iba a quedar prácticamente neutralizado al quedar el portaaviones neutralizado iba a obligar a ser protegido y por lo tanto iba a amarrar en torno a su propia defensa fuerzas de escolta que se iban a arrestar a operaciones de combate tropas fueron llegando en forma escalonada en el tiempo y a medida que se iban integrando de inmediato pasaban a ocupar posiciones en la frontera el regimiento de Chacabuco estaba en el sector de Manantiales el regimiento de Copolicana estaba en la zona de San Sebastián y otra posición defensiva había Pampa Guanaco en el fondo en las direcciones de aproximación tanto de adversario como propia ahí habían zonas defensivas mi buque el destructor portales en los 365 días de 1978 no estuvo ni un minuto ni un minuto fuera de actividad ni un minuto estuvo 100% operativo todo el año 1978 el 16 de octubre el cardenal Karol Bostila fue elegido papa como Juan Pablo II inmediatamente los cardenales Silva Enríquez de Chile y Prima Testa de Argentina le enviaron una carta conjunta pidiendo su intervención para evitar la guerra me llega la noticia desde China por telex abierto ya de que el ministro quería entrevistarse con el papa Hernán le explicó al papa y fue con mapas con todo y se se hicieron reuniones con Casarol y se hicieron reuniones con mucha gente para explicar verdaderamente la urgencia o sea como ya las cosas a esas alturas digamos se estaban poniendo muy difíciles la escuadra recibe órdenes de zarpar al sur pero llegando solo hasta el golfo de penas para evitar que fuera considerado por Argentina como una provocación la situación se estaba empeorando cada vez más y tenía el teléfono de mi departamento estaba intervenido ellos hacían ejercicio de oscurecimiento de Buenos Aires entonces el almirante marino me acuerdo que me hace una pregunta así directa y me dice bueno y usted cree me dijo que los argentinos van a hacer algo yo le dije almirante sí por la propaganda que están haciendo por todo lo que están haciendo etcétera yo creo que sí contrario al bajo perfil que pretendía darle el gobierno chileno a este conflicto en Argentina existía un ambiente probélico bastante intenso y muchas veces promovido por su propio gobierno por ejemplo había ejercicios de oscurecimiento en Buenos Aires hubo agresiones a turistas chilenos en la ciudad también muchos reportajes de tono tremendamente chauvinistas en radio y televisión solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente a pesar de lo anterior también existía en Buenos Aires un velado movimiento pro paz se movilizaron tropas que existían en Valparaíso por ejemplo el regimiento de infantería número 2 Maipo el regimiento de infantería Chacabuco el regimiento de artillería Silva Renar e inclusive la escuela de carabineros de sus oficiales de carabineros de Santiago todas estas unidades fueron movilizadas y trasladadas a la isla grande de Tierra del Fuego por fin el canciller Cubillo logra entrevistarse con el papa Juan Pablo II le explica el caso y le pide ser el mediador en el conflicto el 2 de noviembre se venció el plazo fijado por el acta de Puerto Montt y no había acuerdo alguno Chile proponía llevar el caso a la corte internacional de justicia en la Haya y Argentina quería negociaciones directas las cuales según Chile ya estaban agotadas sin embargo el gobierno chileno mantenía tranquila la ciudadanía nada parecía alterar la vida normal de la población que se mantenía ajena a la tremenda tensión que vivía en el gobierno y las fuerzas armadas nosotros los aplaudimos a ustedes mientras tanto los chilenos celebrábamos nuestra primera teletoría las gestiones diplomáticas estaban estancadas por asuntos meramente protocolares Cubillo se asaltó todo el protocolo y le dijo a su contraparte el canciller Washington Pastor voy para allá el ambiente en la capital argentina era violento contra Chile tanto así que el auto que llevaba el canciller chileno fue apedreado en la puerta del palacio San Martín sede de la cancillería trasandina el 12 de diciembre se junta el canciller Cubillo Hernán Cubillo que era chileno y por cierto el pastor argentino en Buenos Aires y ahí entonces ¿qué es lo que le dice Hernán? ¿por qué no tenemos confianza y vamos a la mediación? porque la primera pregunta que le dice el pastor Hernán le dice ministro no sé este para Argentina el único mediador puede ser el papa y Hernán lo mira al frente y le dice nosotros no tenemos problemas el tipo y ahí partió descolocado y se quedan conversando sobre las familias digamos porque dice no podemos salir en 10 minutos vamos a salir frente a la gente y la gente dice bueno esto se ha estado al borde de la guerra y esto lo solucionan en 5 minutos no puede ser entonces empezaron a conversar que te dedicas tú la familia los pollos quise yo y el otro le contó que había sido oficial de la marina que había navegado que era un gran navegante le gustaba todo el hecho que llama le niega el acuerdo la cena planificada para esa noche entre ambas delegaciones parecía un funeral y ahí entonces ya no quedaba más que esperar a qué hora a qué hora venía entonces nosotros dijimos el problema es que ahora están cruzando la frontera cuando la delegación chilena volvió a Santiago ya no quedaban más gestiones directas con Argentina la guerra era inminente y parecía que el gobierno argentino la deseaba el 9 de diciembre debido al fracaso de la primera reunión de cancilleres fui citado por el almirante Merino el que después de una exposición de la situación por su estado mayor comentó que si la reunión de cancilleres a regresarse nuevamente en dos o tres días más no daba resultados el enfrentamiento bélico parecía inevitable al terminar me comentó en tono coloquial pero solemne ahora vamos en serio ándate al sur y gana la guerra confío en ti cuando la situación con Argentina se fue poniendo más difícil las presiones del mando nos obligaron a acelerar esto el comandante escuadrón decidió agregar el día sábado también otros cuatro vuelos diurnos y tres nocturnos y solamente nos quedaba de descanso el día domingo así que era un trabajo agotador y se produjo un enorme desgaste toda batería tiene que organizar una defensa local y para eso hay un zafarrancho dispuesto dentro del plan de defensa local teníamos este plan de obstáculos con un campo minado de circunstancias utilizando las granadas que nos sobraban las enterrábamos y mediante circuito eléctrico estábamos en condiciones de hacerla explotar donde quisiéramos en algunos lugares estábamos a 50 metros de la frontera en otros a 100 metros prácticamente en la frontera misma este es un terreno plano de tal manera de que para organizar una posición defensiva la gente tuvo que empezar a acabar inicialmente estas posiciones tenían 30 centímetros después tenían un metro y después ya eran verdaderas galerías por las cuales se podía caminar sin ser observados por el adversario el día martes nos embarcamos en la fragata Condel y durante todo el día hicimos la operación de acuerdo a nuestro procedimiento de vuelo nocturno las fuerzas terrestres de la armada de la fuerza aérea y del gabinete movilizado habían llegado a su posición máxima de defensa las esperanzas que llegaron a encenderse la delegación chilena a producto de esa reunión en buenos aires el 12 de diciembre entre los cancilleres pastor y cubillo se disiparon ese mismo día la cosa se veía difícil había sectores en argentina que buscaban cualquier pretexto para el conflicto la alternativa que quedaba para chile era presentar el caso a la corte internacional de la haya pero el general pinochet se resistía instintivamente a escoger ese camino sospechando que eso molestaría al gobierno argentino el capitán tapia hizo el despegue se puso al costado de la cubierta del buque que era la primera etapa pero a continuación y para sorpresa mía giró en 90 grados el helicóptero en lugar de haber comenzado a montar con 30 grados de desfase con la prueba resulta que estábamos detenidos y más encima cuando el capitán tapia se sintió complicado me entregó los controles a mí que estaba listo para seguir pero una vez que estuviera en actitud el resultado fue que lo hice peor que él y chocamos a 500 metros del buque a 60 nudos y el helicóptero con el choque se invirtió en el agua claro y quedó todo oscuro porque estaba de noche y bajo el agua no se veía nada uno se está preparando para esto puede que ocurra puede que no ocurra pero uno tiene que prepararse siempre como si vaya a ocurrir y como a nosotros nos tocó afrontar esto nosotros pudimos entender que lo que estábamos haciendo era aquello para lo cual nos habíamos preparado me acuerdo que una vez el almirante de los ríos cuando partió la rebusca la FLOMAR y detectamos la FLOMAR el primer día o el segundo día él me dijo yo quiero que mantenga un avión permanentemente ploteando la FLOMAR nosotros con mucha tranquilidad porque teníamos el ploteo permanente de la fuerza argentina de la fuerza normal argentina entonces sabíamos que estaba orbitando en el Atlántico Sur estábamos muy tranquilos teníamos tiempo suficiente para poder reaccionar en caso que enfilaras el sur con intención de hacer algo en el territorio chileno así que estábamos muy tranquilos preparábamos con tiempo con mucho tiempo tuvimos durante mucho tiempo listas las mochilas tanto para los grandes como para los niños y mis hijos se acuerdan como hacían paseos al bosque con sus mochilas con todas las cosas que les podíamos poner ropa de abrigo algo comía linterna saconí enrollado encima y hacíamos caminatas como de paseo era paseo en el fondo era para probar si ellos se las podían y se podían aguantar en forma autónoma esta caminata era más fácil que llegaba el momento del conflicto eso se hace en forma automática 600 carabineros porque ¿quién mejor que los carabineros para controlar el tráfico de guerrera guardia? ¿quién mejor que los carabineros que hacerse cargo de los prisioneros de guerra? es su especialidad entonces con eso a mí me liberaba fuerzas de primera línea para tenerla en problemas de de retaguardia estaba de noche y bajo el agua no se veía nada en las aeronaves de combate las luces se mantienen en ese día hay circuitos especiales pero esta aeronave no era de esa categoría y se apagó absolutamente todo en cuanto sentí el choque me puse muy duro y mantuve la respiración y eso me permitió quedarme un tiempo dentro del helicóptero soltarme y de acuerdo a lo que había aprendido de aviador una vez que terminaban todos los movimientos cuando una aeronave se caía uno ahí se soltaba y tenía que analizar la mejor forma de salir mi comandante tengo un pequeño detalle al que quería comentar que esta compañía terminó su periodo de arrestamiento recién y no han jurado la bandera así que metimos el estandarte y la compañía se formó el comandante de la compañía me pide permiso para iniciar el juramento y el ir adelante continuar yo el juramento yo yo y un bozarrón que yo estoy seguro no me cae de duda yo creo que se escuchó en Ushuaia la isla nueva la característica una de las características que tiene que es bastante boscosa son bosques nativos así que tuvimos que abrir senderos y por ende nosotros conocíamos los senderos que habían y los refugios donde estaban y también se hicieron me recuerdo que también se hicieron senderos falsos y esos senderos falsos obvio estaban con cazaboz estaban con un montón de cosas que perjudiciales para aquel que venía a atacar habían palos picantes me acuerdo alambres de púa a la altura del cuello objetos de que si en la noche van avanzando agarran todo tipo de cazaboz para para el enemigo las señales provenientes de buenos aires no presagiaban un buen tiempo para la paz al punto que el canciller argentino Washington Pastor declaraba se acabó el tiempo de las palabras Argentina rechazaba la mediación papal la mediación de la OEA y ya no había programadas nuevas sesiones entre las partes el consejo militar argentino se supo después fijaba la fecha de la invasión para la madrugada del 22 de diciembre eran uno de los buques capitales con los mejores sistemas de armas en lo que se refiere a misiles de superficie misiles antiaéreos y artillería entre comillas porque tenía ese buque tenía un sistema de artillería complejo un sistema de control bastante complejo que no era muy preciso pero claramente junto a las dos fragatas con el rivero eran los cuatro buques misileros los buques más poderosos los buques de mayor alcance y eran los buques que tenían que pegar primero pegar primero y pegar fuerte fue que la gente no había que empujarlo al contrario había que empujarlo me acuerdo un día una mañana muy clara también la flota de Marta al norte del estrecho de Magallanes salimos por la boca oriental del estrecho volando rasante la hélice casi tomando el agua para que no nos detectaran los radares argentinos y el faro virgen chileno salió alguien diciendo aeronave desconocida que vuela rasante con rumbo este identifíquese estábamos re bien por supuesto que no contestamos pero esos son los peligros que se corrían la fuerza aérea por formación profesional siempre ha sido antofagasta y el norte siempre entonces en Punta Arena siempre mantienen un grupo o dos grupos que mandan a la componente austral pero no está en la fuerza aérea como quien dice la armada con sus cuadras y todo lo demás en el sur no ellos siguen en el norte y mandan lo que se estima necesario para allá porque además las condiciones de operaciones para una fuerza aérea por el lado chileno son horribles comparada con la de argentinos tiene un río gallego tiene un río grande y además un puerto avión el helicóptero se había arrugado completo con el choque y encontraba dentro de esta oscuridad absoluta que la única posibilidad que yo tenía era salir hacia abajo vale decir por el techo del helicóptero ya que la parte del suelo estaba hacia arriba y estaba todo sumergido el helicóptero quedó flotando en la superficie porque los flotadores tenían un sistema automático que al entrar en contacto con agua salada se inflaban pero la cabina estaba totalmente invertida y quedamos sumergidos o sea no había ningún pedazo de la cabina que quedara sobre el agua a mediados de diciembre de 1978 la escuadra chilena converge poco a poco a los fondeaderos de guerra ubicados cerca del cabo de horno llegamos a a los fondeaderos de guerra que eran muy cómodos para nosotros mientras los argentinos se movían en el en el Atlántico Sur que presentó en esa oportunidad muy malas condiciones nosotros quedamos tranquilamente en lo que se conoce como la posición estratégica esperando el momento oportuno para poder hacernos a la marcha llegamos hasta el límite de todas maneras de refuegos el límite con Argentina y ahí había un puesto de gendarmería y es por eso que no fuimos ni de civil ni de militares bueno fuimos de carabineros el 12 comienza la flota de mar a navegar desde la latitud de la Falkland hacia la isla de los estados ahí comienza el 12 con la intención posible ¿no es cierto? de apoyar a la fuerza para conquistar para conquistar las islas del Beagle de hecho bueno teníamos la dotación de un cañón era evangélicos y la dotación del otro cañón era católico y hacíamos bromas porque quien en las competencias de entrenamiento quien cargaba más tiros por minuto entonces había una permanente competencia entre el cañón católico y el cañón evangélico por ganar la competencia es que era una cosa normal iban al colegio iban a clases tenían pruebas tenían campeonatos deportivos era era una no sé no dentro de todo era tan normal que no te podés imaginar nosotros teníamos tres posiciones en caso de retiro primera posición segunda posición a una distancia como de 500 metros una de otra ¿no? y para irnos retirando y después más arriba teníamos refugio donde en las posiciones y en cada refugio también había munición y habían raciones de combate en caso de ir emprendiendo la retirada para después posteriormente después de la retirada hacer la guerra de guerrilla cuando vi que la posibilidad era salir hacia abajo había un plexi que se había roto de una ventanilla bastante angosta que no había tenido más allá de unos 20 centímetros de ancho así que por ahí traté de bajar poniendo mis pris primero y cuando llegué a la altura del salvavía me di cuenta que no cabía el salvavía lo habíamos recibido esa última semana y era complicadísimo tenía un cierre clero unos cierres así que dije me saco el salvavía me ahogo y realmente tenía que quedarme con el salvavía y cuando me faltó y cuando me faltó aire entonces me había dado cuenta que había una burbuja de aire dentro de la cabina o dentro de lo que quedaba así que me saqué el casco y me metí de vuelta al helicóptero y encontré donde estaba esta burbuja y respiré con mi nariz ahí pegado al techo o a lo que era piso del helicóptero y me di cuenta que el aire tenía gases de parafina así que me mareé con la respirada pero por lo menos había respirado algo de aire y ahí entonces volví a intentar salir lo que a mí me tocó ver era que todo el personal llegaba con tanta motivación que la medida fue al revés o sea la gente que estaba en las primeras líneas hubo que quitarle la munición y la munición solamente la tenían los oficiales porque en un caso en un fortuito caso si hubiese disparado un militar chileno nosotros habríamos sido los agresores y nosotros no éramos los agresores nosotros estábamos defendiendo nuestro país testimonios posteriores indican que por esa fecha la cancillería argentina llegó a notificar a sus embajadas en otros países que iba a recuperar las islas comillas ilegalmente ocupadas por Chile hubo tropas argentinas que cruzaron la frontera a la altura de Puerto Natales en Chile entre tanto el gobierno decretó la movilización secreta de nuestras fuerzas armadas y especialmente de los reservistas fue una movilización pero no una movilización al estilo militar es una movilización consciente de lo importante que era el manejo de los medios de comunicación porque es muy dramático es muy dramática la historia y eso es lo que no se podía decir Aristista se dio cuenta que no era que no era menor si bien es cierto probablemente en cantidad etcétera Chile la contrarrestaba con una gran preparación gran capacidad de su personal se va a producir un conflicto hay numerosas indicaciones que no hay en el campo de batalla propiamente tal sino que inclusive la gente de la embajada empieza a sacar hay muchas otras indicaciones que permiten determinar la fecha D de un conflicto así que ahí regresé a la burbuja y me sentí muy mal con la segunda respirada y ahí entonces fue donde se me presentó lo que siempre cuentan cuando uno está en una situación difícil o en trance que ve un túnel luminoso por delante de uno etcétera que eso significa falta de oxígeno en el cerebro así que dije pucha me estoy muriendo aquí abajo me falta oxígeno en el cerebro y había una enseñanza más que aprendí de los SEALS cuando uno está agotado y cree que es incapaz de hacer un movimiento más uno debe tener conciencia que todavía tiene el 50% de sus capacidades operativas disponibles ellos tenían un portaaviones un portaaviones pero que estaba sumamente limitado y que en el caso de cuando se van a la zona de Punta Arena en alta mar el mar es malo por lo tanto el despegar y volver los aviones entonces es otro el cuento y tenía problemas de mantenimiento con los aviones una de las catapultas fallada o sea no podía lanzar tanto avión como se pensaba Argentina consideraba que era un acto hostil por parte de Chile el ir incluso recurrir a los organismos internacionales regionales cualquier medida de ese tipo Argentina la consideraba un acto hostil por parte de Chile y una virtual declaración de guerra circunstancias que no podía ser más contrario a la guerra el recurrir a los organismos internacionales mi madre que es una persona de una voluntad muy importante cuando se pide me dijo si gana la guerra la gana y eso para un niño si uno es un niño es súper importante y súper emocionante la gente entonces creyó en la conducción que se estaba haciendo el tema ese es el punto bueno y los días pasan y uno también tiene que preocuparse por llenar los espacios digamos que uno tiene y que la gente pueda empezar a aburrirse y rápidamente organizamos una banda una orquesta digamos y teníamos una orquesta que amenizaba los asados nosotros no teníamos información de satélite y en los briefing en el estado mayor la posición de la flomar argentina era clave hay una posición defensiva que la organizamos en este periodo de casi un año en lo que se llama Cabeza de Mar Cabeza de Mar cierra precisamente el frente de Punta Arena entre el seno Odwe y el estrecho Magallanes esta zona es de de 20 kilómetros pero resulta que los 20 kilómetros el 50% son lagunas comenzamos comenzamos con hoyos tiradores individual amensalladoras morteros livianos morteros pesados artillería se hicieron zanja para evitar la irrupción de blindados que nos rompieron los frentes y podía penalesar al interior del dispositivo se cubrieron todas esas zonas con armas de blindaje se colocaron miles y miles de minas Perú manda su escuadra hacia el sur precisamente hacia la frontera con Chile y al mismo tiempo cierra el aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima para maniobras de su fuerza aérea no obstante lo anterior Pinochet decide reforzar el teatro de operaciones austral por sobre el teatro de operaciones norte a pesar de la inminencia del centenario de la guerra al pacífico el embajador de Estados Unidos en Chile le hizo entrega al canciller Hernán Cubillos de fotografías de satélite en las que se mostraba el avance de las tropas argentinas hacia el oeste es decir hacia Chile en todas las zonas de frontera norte centro y sur y me acuerdo que hay un sargento infante marina usted como se siente porque usted sabe que van a atacar un batallón de infantería marina argentina y usted tiene días hombre con la gente que tiene no dijo 10 pero usted va a tener que defender mire señor le dijo yo sé que nos van a matar pero tal como le dije a mi gente aquí cada uno de nosotros se va a cargar a 10 argentinos antes de nos maten así que ahí hice el tercer intento y rompí la chaqueta de cuero y con un enorme esfuerzo logré salir hacia abajo y llegué a la superficie y no vi por ninguna parte al capitán Tapia ni a Neumann y de ahí me trasladaron al hospital Naval en observación y no me contaban nada pues al día siguiente por el almirante López que me fue a ver supe que habían muerto los dos pilotos y que era lo que yo sospechaba El general Nilo Fradi comandante en jefe del Teatro Operaciones Austral avisa a los efectivos acantonados en las islas de que el desembarco argentino es inminente El ejército hizo una movilización selectiva y secreta no hubo como parte de Argentina llamada los reservistas los reservistas argentinos en un periodo determinado llamaron sobre 500 mil hombres En la madrugada del 19 de diciembre el almirante López comandante en jefe de la escuadra recibe un mensaje del almirante Merino prepararse para iniciar acciones de guerra al amanecer agresión inminente buena suerte a las 10.20 am en el 19 de diciembre el almirante López recibe un segundo mensaje del almirante Merino atacar y destruir cualquier buque que se encuentre en aguas chilenas ni los gobiernos ni los pueblos ni la iglesia ni la OEA ni siquiera Estados Unidos podían ya evitar el desastre Las negociaciones entre las partes habían fracasado los organismos multilaterales resultaban incompetentes y Argentina había rechazado el ofrecimiento de una negación papal La guerra es una cosa terrible es un problema pero si la situación nos ha llevado a eso yo no iba a pensar dos veces yo tenía orden y si se me colocaba entonces yo lo iba a batir Habría corrido mucha sangre y sangre entre argentinos y chilenos que somos gente que tenemos muchas cosas en común Pegar primero pegar fuerte y seguir pegando Uno siempre sabe cuándo comienza uno no sabe cuándo termina En una guerra todos pierden nadie gana Uno está en la marina pero la guerra A través de diversas fuentes se sabe que Argentina se consideraba en estado de guerra Yo creo que el problema de ser declarado como el que inicia las hostilidades a nivel internacional es un problema del político no es un problema de las Fuerzas Armadas Las Fuerzas Armadas lo tienen que hacer una vez que han recibido su misión tienen que empeñarse para lograr el objetivo en el mínimo de tiempo y en la forma más aceptable posible que la guerra con todas las calamidades peor que la guerra es perder la guerra Ya no queda más que ir a la corte entonces nosotros llevamos una nota el día 19 de diciembre donde estamos invitando derechamente a Argentina a la corte se acaba el asunto entonces queda Pinochet y dice ¿sabe qué más? ya estamos de acuerdo no hay ninguna salida un día entero estuvimos en esa reunión un día entero dándole vuelta ¿por dónde salía? escuchó a todo el mundo entonces dice ya pero démosle 24 horas y se toma pone la mano aquí en el vientre entonces dice siento un algo aquí y a las horas el canciller viene notificado de que si esa nota va o sea si viene la invitación la guerra es inevitable y esa es la nota que nosotros cambiamos entonces invitando de nuevo a la mediación llegamos al día que para nosotros fue el más álgido el 19 en el noticiero de la mañana de la radio minería se escucha al canciller argentino declarando que se había agotado el tiempo de las palabras y comenzaba el tiempo de la acción en las relaciones con Chile en la madrugada del 19 de diciembre el almirante López comandante en jefe de la escuadra recibe un mensaje del almirante Perino prepararse para iniciar acciones de guerra al amanecer agresión inminente buena suerte el almirante López había dispuesto que la escuadra chilena se separaran dos agrupaciones para ejecutar una operación envolvente sobre la flota de mar argentina había dos preocupaciones fundamentales para ir al combate la primera era salir de los canales de interior porque en los accesos oceánicos podían estar los submarinos adversarios y la segunda era tener una observación permanente antiaérea la mayor preocupación de todos en general era encontrarnos a la salida con un submarino la misión nuestra era darle posición rumbo y velocidad de la flota enemiga a Chile llegamos a tener un reflector de radar que era una jaula de 3x3x3 metros que era inmensa y cuando vimos la formación de batalla que hablaba entonces una primera línea que eran los buques más firmes que eran los buques de construcción norteamericana esto era la formación acero iban a ir en la primera línea separados cinco millas uno de otro detrás venía 20 millas más tarde la formación bronce que eran en la torre con los cuatro buques ingleses que tenían misiles entonces la intención era que los primeros soportaran castigo y que los segundos fueran capaces de lanzar misiles sobre los buques argentinos la situación era crítica y así lo entendían los efectivos que fueron desplegados en las islas muchos de ellos escribieron cartas dejando sus bienes personales a sus seres queridos me impresionaba eran los los profesores del colegio esa gente tenía vocación de maestro yo le dije a mi señora ya tú con los chicos para Chile Argentina cierra el paso libertadores y rechaza la oferta del presidente cárter de ir a la OEA el almirante López se encontraba en la circunstancia para la cual todo marino profesional se ha preparado a lo largo de su carrera mandar una flota a minutos de iniciarse una batalla naval minutos atrás se había recibido la orden del almirante José Toribio Merino que decía atacar y destruir cualquier buque que se encuentre en aguas chilenas las divisiones de la escuadra zarparon de sus fondeaderos de hierra el mismo día 19 a un punto situado bastante al sur del cabo de hornos con la intención de rechazar o oponerse a cualquier intento adversario de agredirnos o ocupar la silva el comandante del buque insignia en el crucero Prat en su puente de mando exclamó por fin vamos a saber cuántos pares son tres mosques navegamos en absoluto silencio electrónico para no ser detectados y sorprender a la adversaria era normal en un joven tener un miedo pero había un miedo controlado el hombre dijo en su momento ¿sabes? que a mi me da terror esta cuestión tener que matar a este gai nos contó a los más cercanos digamos no estoy seguro si voy a poder disparar en ese momento entonces ahí le dijimos no eso no puede ocurrir porque si tú fallas estamos todos sonados en silencio rogué a Dios con un fervor como nunca antes lo había hecho ni lo he vuelto a hacer que me ayudara a que mis decisiones fueran las más adecuadas y que supiera guiar a todo este conjunto de fierros y de hombres de los cuales yo era el responsable con acierto y valor para conducirlos con éxito en las acciones que emprendería pasé por la cámara de oficiales que estaba convertida en la enfermería de combate en el quirófano y abrí la puerta y me encontré con el médico con el doctor absolutamente compenetrado de otra cosa que estar preocupado de yo tengo que operar más rato a alguien y por lo tanto tengo que hacerlo perfectamente bien este fue el último que llegó al buque ahí yo dije estamos pero 100% preparados para lo que Dios quiera pero 100% preparados en la zona del teatro de operaciones el Simpson estuvo prácticamente como fuerza solo pero bastaba llegada la hora ha sido su guardia esperando el momento hasta cuando no ordenaron zarpar la situación más demandante es la guerra entonces cualquier cosa que sea menos que la guerra bienvenida nosotros éramos los distractores de todas las fuerzas argentinas que estuvieron en el área a nosotros tenían que cazar a las 5.35 AM la escuadra chilena capta la FLOMAR con sus radares pero lo que no nos habían dicho es que la formación de batalla incluía que nosotros íbamos 20 millas delante de la primera línea llevando esta jaula inmensa colgando debajo y teníamos que volar entonces a 50 pies éramos un perfecto blanco tipo destructor o fragata flota de mar estaba compuesta por un portaaviones un crucero cuatro unidades misileras cuatro unidades artilleras y antisubmarinas y buques de reabastecimiento y el comandante fue bien claro a contar de estos momentos no hay más gongo de combate por ejercicio el próximo gongo de combate es porque vamos al combate los movimientos de la escuadra nacional ubicada en el lugar de mayor exposición ante el avance argentino se veían reflejados también en el ejército la fuerza aérea y carabineros en toda la extensión del territorio nacional el que triunfaba en el mar iba a ganar esta guerra porque para poder alimentar las fuerzas de ejército se requería comunicaciones marítimas y teniendo nosotros el control del mar no habrían podido mantener su fuerza se estima de acuerdo a los factores de tiempo y espacio que la escuadra argentina llegará a cumplir su objetivo en las primeras horas de mañana 20 entre la medianoche y las 4 de la mañana deseo que cada uno de nosotros cumpla con su deber por triunfar como todos sabemos es posible que nos hundan pero me comprometo con todos ustedes a que antes de que esto suceda a lo menos nos llevaremos a dos de ellos las escuadras llegaron a 50 millas y eso indica que se estaba dispuesto a la batalla en cualquier momento los buques chilenos no estaban en sus lugares de fondeo ni en los fondeeros de guerra estaban ahí si las escuadras de ambos países mantenían la dirección de sus avances y su velocidad en unas 4 horas estarían a distancia de dirección electrónica y a unas 6 horas a distancia de fuego hablando con mi sargento primero segundo de mi sección le hago un reconocimiento al suficial ahora mayor ya retirado Luis Vilche Orellana y a través de él quiero darle un reconocimiento a toda la votación de la batería un líder un conductor de tropa pero de tomo y lomo le dije mi sargento tome la bandera y mándela clavar al árbol más alto que tenemos aquí en la posición no le ponga driza sino que clávela me preguntó porque la quería que la clavaran en el árbol más alto y no teníamos driza le dije porque si cae que le cueste sacarla por lo menos yo diría que era el peligro más grande que nosotros teníamos en el sur eran los submarinos argentinos particularmente en el momento de salir de los fondeaderos ser todos reservados y hacerlos a la mano y me llamó la atención porque teníamos cañones alrededor de la casa que estaban todos desenfundados y con gente ahí para bueno le dije a los niños no se preocupen hay que confiar en la virgen nos vamos a acostar y yo encontraba que lo mejor que me podía pasar era que yo durmiera cada persona tenía un valor tremendo un valor espiritual llamémosle interno muy grande que estaba dispuesto a todo primero respaldar a su marido para no dejarlo solo la presencia de ellos como familia no me cabe la menor duda que produjo un impacto en Ushuaia y ese día yo salí del ministerio ya pensando que no íbamos a volver a esa oficina sino que nos íbamos a establecer en otro lugar y salí con toda la documentación necesaria volar de 4 a 6 horas para 3 vueltas de radar la parte atmosférica afecta mucho lo que es la inestabilidad del aire hace que el avión sufra muy de turbulencia me imagino que maniobrar para fines bélicos en estos casos debe haber sido también muy difícil la primera para detectar la demarcación de instancia la segunda y tercera para contar los contactos apaga media vuelta y bajar de nivel dormíamos y a las 11 de la noche teníamos que estar a las 10 y media después de la llamada como un cuarto para las 11 a las 11 estábamos todos dejados al bote al bote pintado con nuestro equipo de combate listo 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 el equipo de radio encendido esperando la orden de atravesar la frente atacar la escuadra chilena recibe la orden del almirante merino de atacar y destruir cualquier buque que se encuentre en aguas chilenas el buque que se encontraba más avanzado hacia el atlántico era el submarino Simpson el cual era abastecido por el serrano el serrano era un buque pequeño con una tripulación escasa que al recibir la misma orden que el resto de los buques chilenos se aprestan a salir al combate a sabiendas de que muy probablemente ellos morirían ellos sacan una foto en la cubierta del buque y dejan amarrada la máquina en un árbol con la esperanza de que alguien a futuro pueda encontrarla nosotros salpamos dos veces de los fondeaderos de guerra a la batalla la primera vez fue el día 19 malas condiciones de tiempo o sea ideales para nosotros o las de 6 metros por ejemplo es imposible desembarcar la ola aumenta mucho su altura especialmente en terrenos más bajos planos como es la zona llegar a desembarcar ahí en esa zona que son islas y que estaban muy bien protegidas también eran casi imposibles la flota de mar argentina la flota de mar argentina no tenía fondeaderos de guerra y su tripulación estaba tremendamente desgastada no hacía el caso de los chilenos que habían tenido mejores horas de descanso a las 0.2 de la mañana 0.220 de la mañana en donde se ordena zarpar cuando el comandante nos dice poner atención ha llegado el informe del alto mando en donde la patria está en nuestras manos escuchamos todo en silencio lo que el comandante nos dio a saber y al final el fuerte viva Chile y todo el buque la flomar esperaba 200 millas al este de Picton Nueva y Lenox las islas de la discordia y cuando ya íbamos a llegar a tener un contacto con la flomar argentina la aviación naval nuestra nos informó que estaba retromarchando la flomar por las malas condiciones de tiempo los buques chilenos una vez confirmado este desplazamiento al norte de flomar que hacía imposible trabarla en combate regresaron al abrigo de sus fondeaderos donde llegaron al atardecer de ese mismo día con un profundo sentimiento de frustración estuvimos toda la noche en posiciones había un temporal pero estábamos en posición esperando que los argentinos hicieran el ataque y no se llegó no se llegó pero estábamos preparados y esperando a río gallegos a río gallegos llegó un cargamento de 6.000 ataúdes así que comprenderá que la moral argentina era radicalmente distinta a la nuestra que se logró lo que en jerga militar se llama la movilización secreta sin que fuera persigida en absoluto por la por la ciudadanía resulta impresionante imaginarse a la escuadra chilena saliendo por los canales hacia el mar de Drake iban juntos en pos de un mismo objetivo enfrentar a la flota de mar argentina la flomar volvió a dirigirse al sur esta vez aparentemente para envolver a la escuadra chilena y ocupar las islas Hornos decisión mucho más efectiva políticamente ante esto el almirante Raúl López Silva volvió a dar la orden de zarpar a enfrentar a la flota argentina y ahí nuevamente zarpamos en las mismas condiciones enfrentarnos con la flota de mar y ahí fue digamos entonces cuando de pronto digamos se produce una retromarcha también de la flota de mar se nos informa retromarchar y ahí vino como una como una decepción no queríamos retromarchar pero la orden era retromarchar nos habíamos preparado tanto para ganar sabíamos que esa guerra la guerra la guerra del Bigle se iba a decidir en el mar y se iba a decidir en el área del Drey en ninguna otra parte la flota de mar después de retromarchar al sur por breve tiempo esa misma noche volvió a tomar rumbo al noroeste desarrollando 18 nudos este rumbo proyectado en la carta dada directamente sobre puerto del Gran en la tarde en la tarde me llama Padre Cavalli y me dice señor embajador puede usted venir mañana y ahí me ofrecieron la misión de paz y lo acabó fue aceptada y Argentina lo aceptó también no se puede decir que fue el Papa el que evitó la guerra no lo que sí que hace con él es que el Papa consolidó la paz desperté a la mañana siguiente todas las ventanas confrasadas todo tapado no podía pasar ni un rayo de luz bueno me levanté salté de la cama salto miro así por un huequito para afuera y estaban los cañones tapados y esta gente ya no estaba no es que yo haya transmitido tranquilidad a la población fue al revés la población me transmitió tranquilidad la mayor recomendación a un joven oficial es que sean buenos profesionales preocúpense 100% por su personal porque tenemos el material el material humano de primera calidad pero son diamantes en bruto esos diamantes en bruto hay que pulirlos y transformarlos en joyas y es el papel del oficial porque la formación que reciben tanto los oficiales en la escuela naval como los grumetes en la escuela de grumetes es extraordinaria es la misma es la misma de Prat que se prepare que estudie mucho y que piense y que piense que lo que haría en una circunstancia similar esta la batalla la batalla en el mar de Drake habría sido una de las batallas más grandes de la historia estábamos dispuestos estábamos preparados para afrontar la guerra hasta las últimas consecuencias porque nosotros si hubiéramos tenido que entrar en acción o hubiéramos tenido que en el combate dar la vida íbamos a quedar grabados en la historia de Chile por siempre si hubiéramos seguido avanzando y si hubiera provocado habríamos estado muy cerca de la gloria si hay que volver a hacerlo ahí estoy así que si alguien me quiere acompañar al infierno que vaya a vivir pocos días después la escuadra chilena ingresaba al puerto del paraíso a sus labores habituales de tiempo de paz fueron todos un pequeño grupo de personas dispuestas equipadas respaldadas y sobre todo preparadas para enfrentar un conflicto ellos evitaron la guerra que la guerra de la guerra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.